Viene el centro, el cabezazo, Ojeda en dos tiempos y está... ¡Gol! Cardoso, ¡Gol! ¡Está Tigre! Apareció Cardoso para aprovechar el rebote en Ojeda. Solo Cardoso para empujarla y a los 22 minutos, Tigre 1. ¡No! ¡Villadalmine cero! Con este rebote inesperado que da Ojeda, ¿no? De muy buena participación hasta ahora en el partido. Pero este balón, cuando lo quiere controlar, evidentemente no lo puede hacer. Por eso la bronca después, el manotazo al piso, cómo le costaba a Tigre generar situaciones de riesgo. Llegaba, pero eran abortadas, decíamos, por la buena prestación del fondo de Villadalmine.